Buena la banda, ¿cómo están? Espero que ande todo más que bien. Bienvenidos a otro Así Juega. Porque sí, ya se termina el año, estamos solamente a cuatro días, que se termine el 20-23, y empiezan los rumores del mercado de pases, y les traigo hoy cómo juega. Dicen que está casi abrochado y River va a despertar en los próximos días para hacerlo de manera oficial la llegada de Federico Redondo a River. Por eso es posible refuerzo de River, todavía no estará concretado, pero ya le estamos mostrando a la gente para que sepan cómo juega Federico Redondo, el hijo del príncipe, el principito, el hijo del gran mítico Fernando Redondo. Está en Argentino Junior, hizo todo obviamente sus inferiores ahí, y River ya puso los ojos en el volante central del bicho, que ya tiene más de 50 partidos en la primera división de Argentino Junior. Antes de comenzar con el video, bueno, se está terminando el año, quiero agradecerles a todos ustedes, porque cuando yo empecé este 20-23 con este canal de YouTube, jamás imaginé todo lo que vendría adelante y estar casi cerrándolo con 17.000 suscriptores acá en YouTube. Y obviamente mi objetivo es cerrarlo pasando los 20, y quiero a vos, a vos que estás mirando este video, que por favor te suscribas, que le pongas me gusta, que active la campanita, que comentes. Quiero leerte qué opinás de Federico Redondo y a esta reacción que vamos a hacer de cómo juega el futuro 5 quizás de River. En Instagram llegamos a 32.000 seguidores, nada más y nada menos, la verdad que mi meta para Instagram era llegar a los 30.000 seguidores, y ya pasamos la barrera y ahora estamos en 32.000. Nada, Twitter, Instagram, Twitch, TikTok, YouTube, todas mis redes sociales, gente, son SantiGrisas19. Están obviamente en los comentarios con los links para que me quieras seguir, y nada, agradecerles por todo este cariño, este aguante que me hacen saber en mis distintas redes, en los comentarios, cuando me ven en la cancha, cuando me cruzan por la calle, cuando me cruzan en una canchita de fútbol, la verdad que estoy muy pero muy contento de esta comunidad que vamos formando día a día, y bueno, desearles un muy feliz arranque de 2024, y espero que les guste este video, y nos vemos el próximo año, como les dije, con mucho más contenido de River. Vamos con el video. Arranca nomás lo que fue el 20-23, gente, de Federico Redondo, en Argentino Junior, y vamos a repasarlo. Flaco, alto, volante, central de marca de juego, 1-91, pierna derecha, pero mirá que buena zurda que tiene. Ya empezamos así el video. A ver. Primer gol en primera, con el bicho. Llegando ahí. Está bueno que el 5 también no tenga gol. No, no sé si Fede tiene tanto gol. Bueno, acá parece que está moviendo otro gol, pero cuando pisa el área, que bueno, que por lo menos finalice la jugada, ¿no? Al 5 le vamos a pedir otra cosa, claramente. De izquierda a derecha. Esto parece que es contra Colón. Lindo cambio de frente. A ver. Recibe, gira. Lindo pelotazo. ¿Ves? Esto, esto es lo que va a tener que hacer en caso de que llegue a River. Imaginémonos que está Solari abierto a la derecha, barco abierto a la izquierda. Ahora esperemos a ver si está Claudio Echeverry o algún refuerzo que esté por llegar. Pero eso es lo que tiene que hacer. Mismo si Colidio cumple esa función. Recibir. Y cuando vemos que no tenemos paz, que no podemos juntar, salteamos línea. Pelotazo directamente al fondo, al espacio, al cuadrado, como se le dice tácticamente. A los cuadrados alrededor del área. Tanto sea cruzado como abierto. Y eso me gusta, ¿no? Para que el volante que esté ahí o desborde y finalice la jugada o busque el centro atrás. Dueño de la mitad de la cancha. Otra vez salteando línea. Ahora para el otro lado. De espalda. Bien, muy bien. Me encanta cuando hacen eso los cinco. Ahí está. Gira, pum, y toca. En ese caso para Ábaros. Intercepta. Se manda, se manda, se manda. Pide juego. Y tac, pelotazo al cuadrado de vuelta. ¿Ves? Eso es lo que tiene que hacer. Hoy a River le está faltando ese saltear las líneas. Redondo. No se apura. Me gusta, me gusta. Yo como lo dije, gente. Para mí tiene condiciones para ser el cinco de la primera de River. No juega, en cara para adentro. Limpia otro defensor. Y abre la cancha. Bien. Bien con la salida. A ver ahora. Bien. Esto parece que es contra Colón en Santa Fe. Corta sin full. Y sale jugando. Y se queda con la pelota. Y habilita. ¿Ves? Eso, muchachos. No pedimos mucho. Corta nuevamente. Y ya estaba perfilado para jugar para adelante. Otra vez cortando. Cinco de quite. Y que pueda ser del juego. Yo creo que el doble cinco va a ser Elia Aliendro. En caso, obviamente, de que llegue, ¿no? Ay, qué linda asistencia. No, pará. Vamos a verla de vuelta. Llega. Llega. Tiene pinta de llegar mucho al área. Hay que ver en River. No es Argentino Junior River. Las presiones y, obviamente, el juego es distinto. Pero, bueno, por lo menos en el bicho demostró que el área pisa. Acá recupera y se manda el ataque. 1'91". Gente, mide fe de redondo. Muy, muy alto. Y, obviamente, va muy bien de arriba. Control orientado. Abre la cancha. Sale jugando. Y saltea línea nuevamente. En este caso, al 9. Y no se apresura. Miren acá, miren acá. Tenía pase. Creo que es Metil el que está ahí. Y no. No se apresura. Y encaró y se mandó para adelante. Ya lo habíamos visto en varias jugadas. Esto se engancha de River. Pelotazo a la espalda de Milton Casco. Nuevamente. Agarra la pelota. Pelotazo a la espalda. Habilitado. En este caso, el volante de Argentino Junior. Nuevamente, mitad de la cancha. Además, Gabriel sale jugando. Y ahí la gente. Salteando línea nuevamente. En ese caso, Gondú era el 9. Le quieren tirar un caño. Quita. Tranquilo. Sin full. Eso es lo que a mí me encanta de los volantes centrales. Lo habíamos visto con Fonseca también. No tengo juego. Listo. La mandamos adelante. Y que el volante se encargue. Y vaya mano a mano con el lateral. Nuevamente. Ahora para el otro lado. Y la jugada termina. Acá recupera. Ay, qué lindo. Fede. Qué lindo. Estas son las cosas que hay que ver de vuelta. Le pone el cuerpo. Pisa y sale. Ay, qué lindo. Qué lindo, Fede. Yo insisto, gente. Para mí River tiene que poner los 12 millones de dólares. Por el 5 del bicho. Tiene una proyección enorme. Jugó el sub 20. Hizo las infantiles en la selección. Las inferiores. Yo creo que en River puede andar muy, pero muy bien. Fede Redondo. Y más por cómo es el juego de River. Recupera nuevamente. Sale jugando. Y pelotazo habilitando al delantero en este caso. No lo pasan. Se queda con la pelota sin full. Y habilita. Patagini, en este caso Colón. Redondo se le para atrás. Recupera. Y sale la contra para el argentino. A ver, Fede. No pateó el arco todavía. De afuera del área. No lo vimos. Pero distribuye muy bien. Corta. Juega rápido. No se apura. Cierra el piso. Muy bien. Muy bien. No. Le cobró full el árbitro. Che. A ver, esto es full. Cobró full. Cobró full. Una de Enzo Pérez. Era no tijereta. Y salimos. Pelotazo nuevamente. Y la pelota estaba viva. Insisto. No le íbamos a patear al arco. Ahí perdió. Tiró un lindo chiche y perdió. Se iba a barco. Marcó. Sale jugando. Nuevamente. Anticipándose al volante que lo quiere encarar. Esto es Copa Libertadores ya. Es Liverpool-Uruguay ese partido. Enzo Pérez. Tiene la pelota. Redondo. Piso y recupera. Veremos si lo puede hacer en el 2024 del Monumental. Esta vez para nosotros. Otra vez esos pelotazos cambiando. Cómo me gusta cuando el 5 hace eso. A mí me encanta. No dar pase para los costados. Acá recuperó sin full. Pero cuando él engancha o cruza y tira el pelotazo. Mirá en este caso. No se apura y vuelve a jugar. Cuando por ahí en otro momento si te apuras. Acá intercepta contra River. Pero por ahí en otro momento te apuras y perdés la pelota. Ves esos pelotazos a la espalda. Que en River poco se utiliza. Ay, qué habilitación. Qué lindo. Ábalos la bajo. No sabemos cómo terminó. Pero ves estos pelotazos que te dejan mano a mano. O en este caso a los volantes o a los volanteros. Creo que a River le está faltando hoy mucho. River está jugando muy por el piso hoy. Y por ahí con Fede Redondo. Que ahí se mete entre los centrales. Ay, eso mejor. Ay, Federico querido. Abre el pie para Gondú. Ah, este había sido un golazo en Argentino. Yo había sido divino. De los más lindos del campeonato. De primera. Corta la pelota. Y lo manda a correr a Cabrera. Al uruguayo. Otra vez recupera a Fede. Toca con Gondú. Contra Banfield es esto. No lo pueden pasar. Es largo. Tiene unas patas largas. Recordemos que mide 1.91. Cancha Rosario Central. Pelotazo de Redondo cruzado. Contra Vélez. Se va a los sopratos. Redondo quita. Y sale jugando. Me gusta, me gusta, gente. Me gusta. Hasta acá el video de Federico Redondo. Espero que les haya gustado. A mí es un 5. Como les digo. Que tiene condiciones. Lo habíamos pedido el año pasado. Cuando Argentinos al principio. Había pedido algo de 20 millones de dólares. Bajó a 15. Hoy se está hablando. Que por 12 millones de dólares. River si los pone al contado. Nada de meter jugadores en el medio. De meter algún pide inferiores. River si pone 12 millones de dólares. El 5 del bicho. Podría mudarse a Núñez. Creo que condiciones le sobra. Para lo que es el juego de River. Para lo que es su juego en general. Lo acabamos de ver. Un 5. Un flaco alto. Con muy buena marca. Con muy buen quite. También tiene eso de. Como les dije. Los pelotazos al espacio. Para dejar en este caso. Barco, Solari, Colidio, Cheverri. Quien esté. Para por ahí tirarle un centro al 9. Veremos si es Borja. Veremos si es Salario. Veremos si es Roberto. O quien esté. Pero bueno. Federico Redondo. Creo que podría complementarse muy bien. Con este River de los 5 volantes. Haciendo un doble 5 con Rodrigo Aliendro. Y bueno. Esperemos que en el 2024. Podamos disfrutarlo en el Monumental. Hasta acá otro video. Como les digo siempre. No te olvides dejar tu me gusta. Comentar, obviamente suscribirte. Activando la campanita. Que nos ayuda mucho a seguir creciendo. Muy feliz comienzo de año. Los quiero un montón. Me siguen cambiando la vida. Día a día. Noche a noche. Y vamos por mucho más.